¿Cómo se conecta el amplibus a la faja de la microdisc? No hay que tener tanto cuidado como el cumulubus en enchufarlo ya que no te puedes equivocar Listo, enchufado Ahora enchufamos la fuente alimentación Enchufamos el conector de alimentación a la microdisc Y ahora enchufamos Le damos chicha Deja el gazapo, que coño Deja el gazapo, que está bien Bien Ahora hay que pulsar el botón de reset Insert, y extendir Guau, que fuerte Listo para funcionar Ahora se queda esperando Claro Se queda esperando Para insertar el disco Pero yo tengo el disco que está jodido El Sedoric Vamos a probarlo a ver Ahora me va a decir que no es un disco de sistema Se está buscando Suena poco, ¿eh? Suena muy poquito Sí, exactamente Son muy silenciosas Suenan menos que las de un Amstrad Nada, no lo coge Se ha quedado parado Nada, porque está mal Si es que estuve jugando con Con los discos No es ningún otro por ahí Porque la solidad que tenga ranking Que no tenga en que sea un Sedoric Algún juego Hay juegos que tienen cabecera Que cargan ellos Es que no tengo A ver Si no hacemos una ñapa ahí Con una unidad de 5 De 3 jugadas y medio A ver si carga el Mira No es sistema operativo Son de doble cara O tienes que darle la vuelta al disco Hay que darle la vuelta Son de una sola cara Bueno, pero de aquel día Que estábamos aquí Vale, nada Que ni siquiera cargaba la ROM A hoy Vaya cambio, ¿eh? Eh, ahora ya Pues tienes que estar contento Que carga Hacemos la ñapa Que te comento Sí, vamos a Vamos a coger unidades Bueno, luego seguimos Gracias 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 Gracias